Bienvenidos a todos a una jornada más del Congreso Científico Internacional Filsos en 2021. Vamos a hablar un poquito de la ansiedad y presión en pacientes con patologías crónicas. Yo soy el doctor José Nicolai Lacerbim, soy doctor en medicina y cirugía de la Universidad Nacional de Asunción, actualmente también en la especialización de psiquiatría clínica, y justamente vamos a hablar de estos casos que están bastante resguardados, unidos, enlazados entre sí, como lo que son justamente los cuadros en depresión y ansiedad que van en aumento. Cabe destacar que si bien estas alteraciones psicopatológicas son bastante frecuentes en muchas enfermedades crónicas, como tenemos múltiples enfermedades crónicas, vamos a utilizar la insuficiencia renal crónica como un punto eje de partida de la charla para poder tener un ejemplo de cómo esto afecta justamente a la salud mental. Bueno, teniendo en cuenta que sabemos, por ejemplo, que la insuficiencia renal crónica es una enfermedad que justamente como esta enfermedad crónica altera el diagnóstico funcional que se caracteriza sobre todo por siempre alteraciones de tipo progresiva generalmente irreversibles en la persona. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces las personas con una enfermedad de tipo crónica ya no es adecuada al tratamiento médico conservador, el habitual, y que se deben considerarse los métodos posibles, incluso en los pacientes renales crónicos, trasplante o la diálisis. También en otros pacientes con otras enfermedades que también se pueden evaluar trasplante de la ósea, trasplante hepático en algunos países, ¿verdad? Por ejemplo, a tener en cuenta. Por ejemplo, para que tengan una cifra, en Paraguay existen aproximadamente 174 pacientes realizados por cada millón de habitantes, lo que suma aproximadamente en el país un total de 1.784 pacientes, que es bastante grande para la tasa poblacional del país. Sin embargo, en contrapartida, en estudios en Estados Unidos, uno de cada 10.000 individuos sufre una enfermedad renal de base terminal y requiere varias formas de tratamiento o sustitución renal, ya sea la hemodiálisis crónica o trasplante a un donante vivo, ya sea emparentado o cadavérico. Hay que tener en cuenta que los pacientes que son sometidos a estos métodos alternativos ya crónicos, ya últimos, posteriormente al tratamiento convencional, por ejemplo, la diálisis, son más propensos a tener trastornos psicopatológicos emocionales, como los cuadros de ansiedad y depresivos, debido a las limitaciones impuestas por estas otras alternancias, ya como la diálisis o la enfermedad crónica per se. Es decir, ellos ya saben que esto ya es el factor adicional al tratamiento convencional, lo que opcionalmente posterior ocasiona o genera este tipo de conveniente como última conducta terapéutica en la mayoría de los casos. Hay que tener en cuenta que la ansiedad y la depresión son frecuentes en los enfermos renales y padecen asociados tanto a síntomas físicos no específicos, que repercuten tanto de una forma significativa en el bienestar del individuo. Hay que tener en cuenta que la medida de la salud percibida mediante cuestiones genéricas y específicas contribuye al diagnóstico de las alteraciones crónicas y de las alteraciones psicopatológicas. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que como herramientas para evaluar el estado de ansiedad y depresión son utilizados unos cuestionarios específicos para pacientes hospitalizados o pacientes con enfermedades crónicas. Por ejemplo, tenemos el Hospital Anxiety and Depression Scale o HADS, basado en un supuesto de que la prevalencia de presión y ansiedad es mayor en pacientes que acuden a un hospital general y que pueden coexistir con una enfermedad física, conduciendo mayor riesgo de estrés. Por ejemplo, en pacientes con insuficiencia renal crónica que es el eje de la charla u otras alteraciones crónicas. Según la investigación de Pascual Salín y sus colaboradores. Otro cuestionario que se puede utilizar en estos pacientes está aprobado y está validado es el BDI, que es el cuestionario de presión de B, que es común y exclusivamente en área de investigación de la personalidad, utilizando para medir la severidad de la depresión, que también recomiendan Bobes García y sus colaboradores en su investigación. Tenemos que destacar que estudios recientes han demostrado que la prevalencia de un trastorno depresivo con quien inicia un tratamiento con diálisis o tratamiento sustitutivo crónico oscila aproximadamente entre un 40 y 45 por ciento, según Morales y sus colaboradores. En pacientes con una enfermedad renal que debe ser atendido por un equipo multidisciplinario que emplee estrategias de preparación y educación para optimizar los resultados de los cambios en los estilos de vida, muchas veces este cambio generacional, este cambio de actitud, este equipo multidisciplinario, genera un estrés adicional en el paciente que posteriormente pueden desencadenar en síntomas del espectro ansioso o depresivo. Cuando vamos a conocer un poquito más el espectro ansioso, tenemos que destacar que los trastornos de ansiedad son los que comparten sobre todo características como miedo y ansiedad excesiva, así como alteraciones conductuales asociadas. El miedo a una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria, mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una futura amenaza, es decir, el paciente ya se preocupa por algo que va a pasar o cree que va a suceder. Es evidente que ambas respuestas muchas veces se puedan solapar, aunque también se pueden diferenciar estando el miedo frecuentemente asociado a diversos mecanismos de activación autonómica para la defensa o fuga, pensamiento de peligro inminente o sensación o ganas de conducta de huida. La ansiedad de tambas a menudo asociada con una tensión muscular, un estado de hipervigilancia y riesgo de peligro al futuro y comportamientos cautelosos o evitativos. Muchas veces nosotros podemos observar en los pacientes las famosas denominadas crisis de pánico o panic attacks, que se presentan principalmente con los trastornos de ansiedad como un tipo de respuesta particular al miedo. Las crisis de pánico hay que destacar que no se limitan solamente a los trastornos de ansiedad, sino que pueden verse en otros trastornos mentales. Por ejemplo, podemos tener un cuadro depresivo con ataque de pánico e incluso en otros trastornos ya sean de personalidad o de otros espectros psicopatológicos también se pueden presentar. Algunos síntomas principales que tenemos que tener en cuenta es cómo identificar un trastorno de pánico en los pacientes. Cabe destacar que estos son los criterios diagnósticos del manual de alteraciones psicopatológicas del DSM-5 en su última versión. Destacamos que los ataques de pánico son episodios imprevistos que generan un malestar significativo al paciente de inicio súbito de alguno de estos síntomas. El paciente refiere palpitaciones o golpeado en el corazón, sudoración, temblor o sacudidas, una sensación de dificultad para respirar o de asfixia, muchas veces refieren que le cuesta respirar, una sensación de ahogo, nudo en la garganta, dolor o molestia en el tórax, muchas veces se caracteriza por un dolor tipo opresivo, sensación de náusea, malestar abdominal, muchas veces tienen mareo, inestabilidad o sensación de desmayo, escalofríos o algunos refieren sensación de un calor. Muchas veces pueden presentarse con parestesias, sentimientos de desrealización y miedo a perder el control o volverse loco o incluso miedo a la muerte. Los ataques de pánico duran, empiezan en forma abrupta, presentan estos síntomas que van aumentando de una intensidad y frecuencia hasta un punto máximo de unos minutos y posteriormente van disminuyendo en forma gradual los síntomas. Hay que tener en cuenta que justamente siempre hay que tener en cuenta que esta alteración no se atribuye a un efecto fisiológico, es decir, a una droga o a un medicamento, ni a otra afectación médica como un hipertiroidismo. O también el otro trastorno de la ansiedad que también está bastante caracterizado es justamente el trastorno de ansiedad generalizada. Este trastorno de ansiedad generalizada encontramos cuando hay una preocupación excesiva o anticipación aprensiva sobre un tema que puede ocurrir, pero pasamos por un periodo mínimo de seis meses, es decir, que el paciente como mínimo hace seis meses que está con esta clínica. Se caracteriza sobre todo por una inquietud o sensación o estar con los nervios de punta, o estar fácilmente fatigado, presentan dificultad para concentrarse o quedarse la mente en blanco. También puede presentar irritabilidad, tensión muscular, problemas del sueño. Dentro de los problemas del sueño siempre hay que descartar que no sea una alteración en cuanto a un insomnio de conciliación, es decir, que le cuesta empezar a dormir o un insomnio de mantenimiento, es decir, que se acuesta y se va despertando en forma regular por las noches. Y se describa el sueño como no reparador. También hay que descartar que no sea debida a una alteración orgánica, como el hipertiroidismo, por ejemplo, o una droga o una medicación. El otro espectro que vamos a ver hoy justamente que se correlaciona mucho con este tema es el espectro depresivo. Recordemos que siempre vamos a ver que muchos se solapen los síntomas ansiosos y depresivos porque fisiopatológicamente tienen mucho origen en común a nivel de lo que salud mental se refiere. Bueno, entonces justamente vamos a ver que muchas veces están correlacionados y muchas veces podemos tener lo que sería justamente un trastorno depresivo con síntomas ansiosos o incluso un trastorno mixto de ansiedad y depresión. Bueno, volviendo al espectro depresivo, podemos ver que es un rasgo común en todos los tipos de depresión. Podemos tener en cuenta que se presenta siempre el ánimo triste, a veces sensación de vacío, o está irritable, acompañado de algunos síntomas somáticos y cognitivos que afectan significativamente la capacidad funcional del individuo. Lo que les diferencia muchas veces es la duración, la presentación temporal o la supuesta etiología. Dentro del trastorno depresivo mayor, ¿cómo tenemos que reconocer que tienen que ver estos síntomas? Pero sí o sí, uno de los síntomas tienen que ser dos claves que son justamente el estado de ánimo deprimido o la pérdida de interés o placer. Sí o sí, uno de estos dos síntomas tienen que estar presentes por lo menos como mínimo dos semanas. El trastorno depresivo mayor se caracteriza que por un periodo mínimo de dos semanas el paciente tiene que estar con el ánimo deprimido o la pérdida de interés o de placer en actividades sumado a por lo menos cuatro más de los siguientes síntomas. Aparte del estado de ánimo deprimido y la disminución del interés, tiene que tener pérdida importante de peso o aumento de peso. También sensación de insomnio o hiperinsomnio, es decir, no dormir o dormir de más. Agitación o retraso psicomotor. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Sentimientos de inutilidad o muchas veces son las ideas de minusvalía que los pacientes refieren como que me siento inútil, siento que no sirvo para nada, siento que no sirvo para hacer las cosas. Ideas de culpabilidad excesiva que muchas veces los pacientes refieren que es culpa suya lo que están haciendo por no tener un buen estilo de vida o por de repente hacer actividades que no deberían haber hecho. También disminución de la capacidad de pensar o concentrarse y sobre todo pensamientos de muerte recurrente. Cabe destacar que el trastorno depresivo mayor es uno de los pocos trastornos psicopatológicos donde las ideas relacionadas a la muerte, es decir, las ideas si un suicida con o sin plan específico es un criterio diagnóstico y eso es bastante importante debido a la severidad del síntoma clínico que siempre hay que preguntar y evaluar al paciente si tiene o no estas ideaciones relacionadas a la muerte dentro del proceso crónico. Obviamente tenemos que comprender que un paciente con una patología crónica, con un pronóstico poco alentador, muchas veces estos pensamientos con más razón son más frecuentes y sobre todo en aquellos pacientes donde el tratamiento médico convencional ya no tiene efecto y pasa a otro tratamiento sustitutivo. Siempre hay que descartar una organicidad y que no se deba a un trastorno de uso de sustancias o otra droga o medicamento. Dentro de algunas características que apoyan al diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que no existe un laboratorio clínico per se para determinar los cuadros de ansiedad y depresión, ¿verdad? Que justamente el diagnóstico principalmente de esta alteración psicopatológica en este paciente es clínico apoyado de los test que estuvimos mencionando al inicio de la charla, por ejemplo. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces, justamente hay que tener en cuenta que se habla de que hay una hiperactividad del eje hipofisario-hipotalámico-adrenal que parece relacionarse con la sensación de melancolía, algunos rasgos psicóticos y el riesgo de posible suicidio en los pacientes. Los estudios moleculares también han demostrado que hay ciertos factores periféricos como la variante genética de los factores neurotróficos y las citoquinas proinflamatorias. Además, en estudios en adultos con depresión mayor, los estudios de resonancia magnética funcional muestran signos de alteraciones funcionales en los sistemas neuronales que soportan el procesamiento emocional, la búsqueda de recompensa y la regulación emocional de la persona. Dentro de la prevalencia, hay que destacar que justamente la prevalencia importante a los 12 meses en Estados Unidos, es decir, al año, es aproximadamente de lo que sería el 7%. Posteriormente, hay notable diferencia en el grupo de edad, de modo que la prevalencia oscila principalmente en el rango etario de 18 a 29 años, es decir, que las mujeres representan tasas de 1,5 a 3 veces mayores que los hombres, iniciándose el trastorno de la adolescencia temprana. Justamente hay que tener en cuenta que el curso del trastorno depresivo mayor es bastante variable y que la cronicidad de los síntomas depresivos aumenta sustancialmente la probabilidad de que existan trastornos subyacentes de personalidad, síntomas ansiosos y el consumo de sustancias. Y esto hace que haya una disminución en la probabilidad de una remisión completa. Dentro de los factores de riesgo y pronósticos importantes de la depresión, en estos pacientes, tenemos que tener en cuenta los factores temperamentales, los factores ambientales o el contexto del paciente, los factores genéticos y fisiológicos y los modificadores del curso de la enfermedad. Tenemos que tener en cuenta que hay que evaluar siempre los aspectos diagnósticos relacionados con la cultura, ¿verdad? Los estudios no permiten realizar asociaciones simples, es decir, lastimosamente no hay estudios que no digan tiene ansiedad o tiene depresión en forma clínica. Los diagnósticos relacionados al género, en la mujer hay mayor riesgo de intento suicida, pero en el varón hay mayor riesgo de suicidio consumado en la mujer, pero mayor riesgo en el varón. Es importante decir, las mujeres en pocas palabras tienen mayor tentativa, pero no logran consumar el hecho, sin embargo, el varón consuma el hecho. ¿Por qué? Porque muchas veces las tentativas de las mujeres o las investigaciones están más relacionadas con ingesta de medicación y otros métodos que se puede salvaguardar la vida al paciente cuando acuda a un profesional para recibir ayuda. Sin embargo, cuando hablamos justamente de lo que es la parte de lo que son los varones o el sexo masculino, sus tentativas son mucho más graves con armas de fuego o arcamiento, lo que es más difícil percibir ayuda. El riesgo de suicidio es mayor en aquellas personas con antecedentes de intento suicidio o amenaza de suicidio. Es mayor en el sexo masculino, sobre todo en que están solteros o viven solos o con sentimiento y desesperanza. Y es mayor el riesgo suicida en aquellos pacientes que tienen como base alguna comorbilidad de la personalidad como el trastorno límite de la personalidad. Hay que destacar que dentro del tratamiento, el tratamiento es el mismo inicialmente. Utilizamos para los síntomas ansiosos y los síntomas depresivos, siendo los fármacos de primera línea los inhibidores selectivos de recatación de serotonina. Según las investigaciones y los últimos estudios dentro de esto, recomendamos muchas veces más el escitaloprán cuando tenemos pacientes con una enfermedad crónica o una comorbilidad crónica. ¿Por qué? Porque el escitaloprán, debido a su vida farmacológica, no interacciona con el citocromo P450, por lo cual no interacciona o no interviene en el metabolismo otro fármaco de estos pacientes. Sabemos que estos pacientes, debido a su patología crónica, muchas veces son conocidos como polifarmacológicos o polifarmacia. Entonces, justamente es un fármaco el escitaloprán de primera línea para tratar tanto los síntomas ansiedad y depresión. El mismo fármaco afecta a las dos esferas y evita justamente que el paciente posteriormente pueda tener interacciones con otros fármacos. Para ir concluyendo nuestro trabajo, tenemos que tener en cuenta que los pacientes con enfermedades crónicas como la enfermedad renal crónica y la diabetes tienen un mayor riesgo alto de muerte de los que no tienen diabetes independientemente de los niveles, la función renal y la proteína de la orina. Es decir, que los pacientes con enfermedades crónicas siempre tienen un riesgo alto de mortalidad y esto ellos saben. Hay que destacar justamente que tenemos muchas complicaciones muchas veces y de repente una enfermedad base como la diabetes, que ya de por sí ya es crónica, puede generar una complicación más crónica que va a tener su eficiencia renal. Entonces, justamente hay que tener en cuenta eso y que ellos saben sobre todo que el pronóstico más alentador y próximo es la pérdida de la vida. Bueno, justamente al valorar, por ejemplo, otras variables importantes de estos pacientes, tenemos que tener en cuenta la alta tasa de desempleo debido a que las investigaciones mencionan que las personas con enfermedades crónicas no presentan ningún tipo de actividad laboral y van a presentar, ponen, de mayores grados de depresión. Se podría encontrar cambios en la posición socioeconómica como pérdida del trabajo y seguridad financiera, entre otros, según las investigaciones de Di Mateo y colaboradores. Al transcurrir el tiempo, los pacientes, por ejemplo, que son hemodializados, manifiestan una disminución de la intensidad de la ansiedad. Según otra investigación, la prevalencia de ansiedad asociada a la depresión fue mayor después de 16 meses de seguimiento. Hay que destacar que en otras investigaciones, los pacientes que iniciaban tratamiento más de 4 años se observó un deterioro de la salud mental en las relaciones sociales con su entorno. Obviamente, esto interfiere también en la salud y los cambios de relacionamiento interpersonal. Se puede observar una correlación positiva y significativa entre los puntajes del test de ansiedad y depresión, lo que también varía justamente que los cuadros ansiosos y depresivos van ligados entre sí, lo que coincide justamente con la teoría. Esto debe tenerse en cuenta porque varios autores afirman que justamente hay y está establecido que la ansiedad y la depresión pueden complicar el tratamiento médico de lo que sería el paciente y tener manifestaciones fisiológicas adversas, cuyas causas no se pueden explicar. Hay que tener en cuenta también que hay una correlación estadísticamente significativa entre los puntajes de lo que sería justamente el BDI y el HAT, que son en su escala de depresión. Es decir, que estos test están bastante correlacionados y que podemos utilizar justamente para medir estas dos variables, la esfera ansiosa y la esfera depresiva, respectivamente. En la mayoría de los casos, la depresión no es diagnosticada ni tratada a los pacientes crónicos en etapa terminal, incluso parece un subfactor de riesgo independiente por la aumentada tasa de mortalidad en estos pacientes. También tenemos que destacar y resaltar que hay una diferencia importante en la prevalencia de depresión utilizando el BDI y el HAT de depresión. Esto puede verse que muchas veces la prevalencia puede ser mayor a lo que realmente es, pero la utilización de esta herramienta sigue siendo válida igual y están aprobadas en estos pacientes. Estudios previos no se encontraron resultados similares en cuanto a, por ejemplo, el uso del BDI-20. Dicen que también un tipo de test o una variación o una adaptación. Que bien, si se puede usar, de repente no está validada con otros estudios. Pero es importante destacar que la labor del profesional de blanco, como las enfermeras, que ayudaron ante el proceso de diálisis, ya que es tan importante y están a disposición clave para identificar a los pacientes que tengan síntomas depresivos, se recomienda un trabajo integral como justamente un estudio que hizo Paz y colaborador. Es decir, los enfermeros o los profesionales de blanco que están primeramente en acceso o que están directamente relacionados a lo que serían estos pacientes o que les ayudan en el proceso de tratamiento son focales y son cruciales para poder identificar tanto los síntomas ansiosos o los síntomas depresivos en los mismos e iniciar un tratamiento correcto a tiempo y en forma. Con respecto al estado de ansiedad y depresión de los pacientes, por ejemplo, que hacen diálisis, se ve que el 46,4% aproximadamente según las investigaciones se encontraba con síntomas depresivos, según el cuestionario de Beck. Mientras que el test de Haas utilizando ansiedad y depresión manifestaba que el 10% tenía sintomatología depresiva y que el 14,3% tenía problemas a lo que sería a nivel de ansiedad. Teniendo en cuenta el perfil de los pacientes renales crónicos, por ejemplo, se puede afirmar que la edad siempre está relacional al diagnóstico etiológico y que tiene un importante grado en la enfermedad crónica. Hay que tener en cuenta que las investigaciones señalan que hay una asociación significativa entre los puntajes de ansiedad y depresión de BDI, además de justamente lo que sería el HAB. Que los trastornos emocionales tienen un efecto importante, pero el bienestar de los pacientes y hasta su supervivencia, por lo cual es necesario un temprano diagnóstico y abordaje terapéutico. A su vez, el apoyo de los médicos y del personal de enfermería contribuiría a mejorar el bienestar de estas personas en forma significativa e incluso a prolongar la supervivencia de nuestros pacientes, por eso tenemos que hablar con ellos, que nos cuenten sus síntomas, que sienten y apoyarles en este proceso, no solo en la parte clínica, sino también en la salud mental. Y en caso sea necesario, se puede recomendar consultas y seguimiento con un profesional psicólogo o psiquiatra experto para el manejo de pacientes. Nunca evitar y no derivar a los pacientes a un profesional especializado debido a que podemos mejorar mucho su calidad de vida, no solo desde el punto de vista clínico, sino también de su salud mental. Eso es justamente para que valoremos un poquito de la ansiedad y la depresión, sepamos identificar a grandes rasgos y una vez que identificamos, tener ayuda de un profesional. Eso es todo y muchas gracias. 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 Gracias.